Bueno, ya voy a empezar el tercer día. Ha sido una buena noche, aunque estaba la cama un poco dura, pero bueno, he dormido bien. Ahora tengo que ir ahí hasta esos generadores eólicos y una vez los pase allí va a haber unas cosillas guapas, interesantes. Debe de quedar media hora para que salga el sol. Bueno, pues ahí voy a la ermita de las fuentes, a ver si puedo rellenar un poco de agua, que me hace falta, voy seco. Pues está guapa la ermita, pero vamos, lo mejor el agua que tiene aquí, en las fuentes. Ahí hay un par de caños, con un vasito ahí, por si quiere beber. Y ahí hay otra fuente ahí. Bueno, ahora un kilómetro más o menos, un kilómetro y medio, hay una necrópolis. Así que, para allá que voy ahora. Aquí vemos marcas. Aquí una tumba allá. Aquí otra tumba. Aquí una que se ha roto. Esto se supone que es de época visigoda. Pero, bueno, aquí viviría gente desde la edad de bronce. Bueno, ahí se puede ver una cazoleta bien marcada y alguna un poco difuminada. Y vamos por aquí. Aquí hay más. Esto debería ser de época de finales de edad de bronce o de la edad del hierro. Y aquí estas tumbas. Que serían de época visigoda, se supone. Que serían de época visigoda, se supone que 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 ¡Suscríbete! Bueno, ya me despido de esta magnífica necrópolis y voy hacia San Juan del Olmo, que son unos 3 kilómetros más o menos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estoy caminando por la Cañara Real Soriano Occidental. He encontrado con un yacimiento más o menos del siglo IX al X, que se llama Los Enrenes. Está a dos kilómetros y medio de Chillán, más o menos. Metano en un pillómetro apetase renewal. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno, esto es parte de las murallas, parece que tenían tres recintos amurallados, fijaos que piedras. Pues aquí estas piedras que parecen caídas. Algún derrumbe. Es un sistema defensivo que se llama piedras hincadas. Es para evitar el ataque de la caballería. Así no entraban los caballos y resultaba mucho más fácil defender la zona. Aunque finalmente parece que este pueblo betón del Castro de Miranda sufrió contra los romanos, que acabaron imponiendo su ley y lo masacraron. La puerta de acceso al recinto 1, que sería la parte más antigua de la ciudad, del Castro. Y a cada lado habría un torreón circular. Ahora estoy andando por el final del Castro. Esta ya es la última zona. Parece que este Castro era totalmente comercial. No como el de Ulaca, que era eminentemente defensivo, y que no había Dios que la atacase, pues aquí sí. Aquí llegaron los romanos y lo destruyeron. Se llevarían grandes riquezas, matarían a los líderes. Bueno, ahora llego a la parte de la necrópolis, donde enterraban a sus muertos. Yo, en principio, el Castro está por aquí. Ahí se puede ver la muralla. Y aquí enterraban a sus muertos, en seis zonas diferentes. Todos estos son tumbas. Según algunos estudios, se han encontrado 2.200 tumbas, más o menos. Y luego cada tumba, cada clan, por así decirlo, ponía estas estelas para marcar. Que hay más, ahora veremos más por allí. Esto es muy importante, se han conseguido muchos datos de aquí. Por ejemplo, en el de Ulaca no se ha encontrado necrópolis, pero aquí sí. Incluso a Juárez. Estos son otras tumbas. Debían hacer un pozo ahí para abajo y metían ahí las cenizas. De varios, varias familias. Ahí se puede ver otras telas. Bueno, pues ya he salido del Castro. Y quiero ver, a ver, ese mirador, a ver si podría dormir ahí. No sé si se ve. No. En esa plataforma que está ahí, voy a ir a ver qué tal... Qué tal está. Por aquí se ven más estelas también. Y vacas. Voy a ir a ver si se puede dormir ahí. Porque por aquí hay muchas moscas y mosquitos y de todos esos animales que... Que no hay nada que hacer. Bueno, pues ya he decidido que me voy a quedar aquí, en la atalaya. Fijaos que suelo de madera, que va a estar más blandito. Debe quedar media hora para que se haga de noche, total. Ahora me voy a ir a dormir por aquí, a comer, a cenar algunas rocas. Y nada, me voy a ir preparando ya. Llevo la botella de agua llena, así que de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.